Hola chicas, bienvenidas a Manimake. Como habrán visto aquí en la parte de abajo vamos a hacer tres exfoliantes con aceite de coco. Pero antes de comenzar este video quiero decirles la maravilla que tiene este aceite de coco. De verdad te nutre totalmente tu piel, tiene vitamina E y K que favorecen la piel y también el cabello. De verdad es totalmente impresionante. Así que les recomiendo que hagan estos tres exfoliantes en su casa. Así que les mando un súper súper beso. Hay dos exfoliantes para nuestro rostro y uno para nuestro cuerpo. Así que espero que les guste y veamos cómo se hace. Exfoliante facial. Necesitamos azúcar blanca, medio limón, aceite de coco. Para este exfoliante vamos a utilizar el azúcar blanca ya que tiene los granitos más finitos para nuestro rostro. Así que lo que vamos a hacer es agarrar nuestro aceite de coco y lo vamos a derretir por unos segundos en el microondas. Una vez derretido lo echamos en nuestra media taza de azúcar blanca para luego echarle la mitad de jugo de limón. Lo vamos a remover muy bien y si crees que te faltó un poquito de azúcar lo puedes echar, no hay ningún problema. La sustancia de este exfoliante es media cremosa y espesa. Así que no hay ningún problema que eches un poquito de azúcar si es que te faltó. Este exfoliante ayuda a hidratar y a limpiar nuestro cutis dejándolo suave y limpia. Así que recomiendo que lo hagas. Exfoliante para el cuervo. Necesitamos azúcar rubia, jugo de naranja, aceite de coco, ralladura de naranja y aceite de oliva. Para este exfoliante vamos a utilizar nuestro azúcar rubia para el cuerpo ya que tiene los granitos más gruesos y va a ser más efectivo la exfoliación. Vamos a echar a nuestro recipiente el aceite de coco ya derretido para luego echarle una cuchara de jugo de naranja. Luego nuestra cáscara de naranja que le va a dar un olorcito muy especial a nuestro exfoliante. Y esto es opcional, le puedes echar una cucharadita chiquita de aceite de oliva. La consistencia tiene que ser media espesa como lo están viendo en este video. Este exfoliante va a dejar tu cuerpo totalmente suave y oliendo muy rico. Exfoliante facial. Necesitamos azúcar blanca, aceite de coco y aceite de oliva. Para este exfoliante lo único que vamos a necesitar es media taza de azúcar blanca y nuestro aceite de coco ya derretido. Lo vamos a poner encima de nuestro azúcar para luego utilizar nuestro aceite de oliva. Y listo, nos falta remover. Esta consistencia de este exfoliante es medio arenosa, así que no se preocupen, no tiene que quedar nada cremosa ni nada por el estilo. Es media arenosa. Y la verdad este exfoliante es buenísimo, te hidrata totalmente tu piel y mata las células muertas que hay en ella. De verdad me encanta, yo lo uso personalmente y de verdad me deja la piel suavecita. Así que estos fueron nuestros tres exfoliantes. Bueno chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó dale manito arriba y si es la primera vez que ves mis videos te invito a que te suscribas corazón, de verdad me alegra muchísimo tenerte aquí y ser una familia más grande cada día. Por otro lado, un ratito así, dejando ese tema de lado, quiero decirles chicas que hay muchos niños que necesitan de nuestra ayuda. Y este grupo de jóvenes ha creado una campaña que se llama Héroes en Acción. Solamente consta de ayudar con un granito que tengas, nada más, un granito. Sea víveres, sea ropita o juegos, colchonetas, todo lo que puedas tener o de repente puedas donar. Voy a dejar aquí en la cajita de información sus redes sociales para que ustedes puedan entrar e informarse cómo podríamos ayudar a estos niños que lo necesitan muchísimo. Aquí también voy a dejar el número de contactos si necesitas más información y saber cómo podrías hacer. Y nada chicas, si tú vives muy lejos y no puedes o de repente tienes alguna otra cosa que no puedas donar o hacer algo, de verdad harías muchísimo compartiendo sus redes sociales para que otras personas que quieran ayudar y puedan hacerlo, lo hagan. De verdad, estos niños te los van a agradecer. Chicas, de verdad, mis pillis hermosas. Convirtámonos en Héroes en Acción. Así que les mando un súper beso desde aquí. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Esto fue Manny Make y si es la primera vez que ves mis videos, te invito otra vez que te suscribas a esta familia de Manny Make. Las quiero muchísimo. Son unas pillis hermosas, de verdad. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Un besote.